¡Nacasia! Mecati, ¿cómo eres, Mensa? Ya casi echaste a cabeza al extremo. Y pasas en la... Mejor te la paso a ti por andar de tapadera del extremo, que es un vil rata de dos patas. Yo sí, Macaranda. Mira, el extremo será lo que sea, pero es barrio, y el barrio es el barrio. Precisamente eso es lo que te quería decir, Víctor. Como que, ché, debemos que cambiar. ¿No te gustaría volar? ¿Más? Chale, siempre va volando en su microbus. Una ocasión, ahorita es acá entre dos. ¿Entendiste? Entre dos. Como te ibas diciendo, Víctor, volar. Volar más alto. Hacerte cuenta, tipo, cambiar de look. Perdón, bisquechito, pero ahora sí me fracturaste el cerebro. ¿De qué dijiste? De looks, de looks. O sea, ya que te quites esos pelos, que ya no se usan. Me gustaría que, aunque sea, te lo cortaras como el Jaime de Amil o como el Eduardo Ñáñez. Se acabó que aquí está tu gaviota. Será mi nacota. ¿Qué me dijiste? ¿Qué no oíste? Me dijo nacota. Ahora sí ya me perdiste. Y para que te lo sepas, esos pelos me chocan y ya no me gustaste. Órale, tú. Ah, 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 o sea, sí te vas, o sea, estás de mis. No te vuelvo a pelar. ¿Ah, sí? Pues para que te lo sepas, yo voy a encontrar a alguien bien rápido quien me pelle, fíjate. La turca. Órale, órale. ¿Buenas? Ay, no, Maris, ¿cuáles buenas? Están regachas. Buena tú, bizcochito. ¿Qué, qué, y esto qué? Esto es un volante. Ah, no, Maris, irá que coincidencia. Yo también me dedico al volante. Manejo una micro. Ah, yo pensé que eras destilista. Es que acabo de abrir mi estética. O si quieres manicure. Ah, no, Maris, ¿y esto qué es o qué? Ah, se ven las manos. Oh, si quieres un pedicure. No, ahorita no puedo porque estoy jurado. ¿Y no quieres un buen corte de cabello? Ah, ah, pues no, Maris, me caes como anillo al dedo, bizcochito. Fíjate que ahorita ando alguien, pues no estoy buscando a alguien que me corte el cabello porque la Nacaranda dice que ya no fuera de luz y que ya no es así como lo traigo. Ah, pues chido, si quieres te hago una cita. Órale, bizcochito, ¿qué? ¿Cuándo me cortarías el cabello? Ah, date una cita para que vayas al encete. Órale, órale, cámara, pivota y llanta, ¿eh? Algo quieres y no es dinero, ¿verdad? De verdad, no, no, no puedo creer que el Víctor me haya dicho Nacar. O sea, como Nacar, Nacar, es como si yo alguna vez hubiera dicho subiste, bajaste, trajiste, lloraste, metiste pa' dentro, salte pa' afuera. ¿Me entendiste? Sí. Buenas, oigan, este, ¿saben de qué? Eh, ¿no les gustaría ir a mi estética? Eh, ¿no les gustaría que les ponga rayos? Ay, rayos, ni que jugáramos bicicleta. No, hombre, rayos de la cabeza. O, o les puedo poner unas extensiones. Ya, si no tenemos teléfono. Bueno, ay, si se deciden, ahí las espero, ¿eh? Ay, nos vidrios. ¿Qué dice, Manta? Porque ya ves que no se le pide. Ay, listo, joven. Ya quedó. ¿Pero qué es eso? ¿A poco este es el corte de Leonardo DiCaprio? Sí, sí es el corte. Lo que pasa es que usted no me dijo si lo quería antes o después de que se hundiera el Titanic. ¿Cómo cree? Bueno, ¿y usted cómo lo quiere? Este, yo, yo no, yo ya me fui. No, hombre. No, en serio. De verdad, si me ha faltado más. En serio, no, de verdad. Es más, por ser inauguración va a ser gratis. Buenas, buenas. ¿Buenas? ¿Qué tienen de buenas, eh? ¿Qué tienen de buenas? Se le acaban de ir dos mugrosos sin pagar y les corta el cabello. Ah, pero se van a recuperar con nosotras dos. Ay, pásenle. Es más, les voy a dar un dos por uno. Sí, hombre, las voy a atender al mismo tiempo. ¡Rale, rale, rale, rale! ¡Rale, rale, rale! ¡Era, rata! ¡Era, rata! ¡Era, yo quisiera! ¡Este, eh! Tú no me vienes a decir cómo hago mi trabajo, ¿eh? Ok. ¡Chale! ¿Quién te lo cortó? ¡No más, chingos! ¡No más! ¡Te los cortaron bien gacho, valedores! ¿Sí? Mica, que te lo dejan mejor que en el reclusorio norte. Mira, este güey parece perro con sarna. ¡No, no me recuerdo todo eso! ¿No han visto cómo nos lo cortó? ¿Cómo nos alimentaban los navajazos? Estuvo a punto de sacar el machete. ¡No más! ¡No más! ¿Qué les hicieron? No más, se parece la guayaba y la tostada. ¿Qué pasó? ¿Qué tranzan, caramba? Para que te lo sepan, nos cambiaron el look y nos hicieron luces y rayos. ¿Luces y rayos? Yo creo que les hizo cortocircuitos. No más, miren cómo las dejaron. Parece que vienen de Halloween. Me cae que lo que es no saber pedirle al peluquero, cómo gira uno el corte. Además, ahorita vengo, voy a la estética para que vean lo que es un buen look. Si ahorita estoy guapo, me cae que al rato voy a exagerar. ¡Vivide! ¡Ah, bueno, déjalo! ¡Básame! ¡A cinco de las dos de la etapa con yo de una dieta! Buenas, bizcochito. ¿No está la que corta el cabello? ¡Oh, qué, qué! ¿Se le ofrece algo, qué? No, bizcochito, no me desirías. ¡Oh, pues que sí quiere que le corte el pelo, yo lo hago! ¡Ah, no, Marce! ¡Ah, ya poco tú eres la que corta el pelo! ¡Ah, no, Marce! No, pues me han dicho que tú tienes muy buena mano. Digo, entre otras cosas, bizcochito. Y que cuando lo cortas, que crece muy rápido, que muy acá. ¿Eh? ¡Qué bonito cabello tienes! ¡Ay, no nada más el cabello, bizcochito! Eres muy simpático, ¿ya te lo habían dicho? ¿Sí? Mi mamá. ¡Siéntate! Te voy a dar un masaje en la cabeza. ¡No! Me cae aquí. ¿En serio, en serio? ¡En serio! ¡No, Marce! Me cae aquí. Espérate, bizcochito. Espérate. ¿Estás viendo que el niño chilló ni lo pellizcas? Te doy media hora para que quiten las manos de ahí, bizcochito. ¡Dúrmete, duérmete! Y cuando despiertes vas a ver el cambio. Oye, bizcochito, ¿y tú me puedes hacer un corte así? No sé, muy acá, como yo. Muy de galán, no sé. A ver, dime, dime, ¿cómo qué? Pues si es una especialidad. ¿A quién tiene? Pues no sé, me gustaría así como... Es un cuate que concurso allí en el Bailando por un Sueño que ahora es conductor de televisión. ¡Ah, pues claro! ¿Sí? ¿Se puede? ¡Claro que puede! ¡No! No, ya vas a ver, vas a quedar igualito. Órale, bizcochito. Órale. Pero sigue con el masajito, ¿no? Bueno, a ver. Ya que andas por ahí, un besito no se puede. No, pero sí, pues nada más para... Sí. ¡Listo! ¡Cómo me lo pediste! ¡Ah! No, Marta, bizcochito. ¿Qué hiciste? Si te dije que me dejaras como el cuate de que concurso en Bailando por un Sueño y que ahora es conductor. Pues por eso, pues el pelón. No, no, Marta. Es Manuel Andeta. Yo quería como al Latin Loven. ¡Ah! ¡Ah! Víctor, querías alguien que te pelara y esto a ti te peló. ¡Y te peló! ¡Ven ate, Víctor! No, Marta. Voy a hacer puro playback, no, Marta. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.